Compa Roberto Gutiérrez Sufrirás más de dos veces, pues sin mí no eres feliz Son las leyes de la vida, hay que ganar y perder Yo te quise sin medida, y tú lo hiciste al revés Ay pero ya, ya todo se pasó, como la lluvia que el viento se llevó Ay pero ya, ya todo se pasó, como la lluvia que el viento se llevó Pero me queda el recuerdo, que vivió nuestro pasado Sé que tú quieres volver, este charme entre tus brazos Porque de niña a mujer, tus amores te llevaron Porque de niña a mujer, tus amores te llevaron Donis Mendoza, Richard Ollarves Y José Curro Rodríguez, Alán Jorge Condorito Costa Y mi compadre, Fernando Ketri, Gojanjuicio De ahí le mandamos a Junior Ospino, el hijo de Niño José Oye Jorge Condorito, mi hermanito de la Como hojas que lleve el viento, que se pierde en el espacio Como hojas que lleve el viento, que se pierde en el espacio Eres de mi sentimiento, y te reglas de mi llanto Recordarás que te quise, no me podrás olvidar Porque todo me lo diste, tú no lo puedes negar Ay pero ya, ya todo se pasó Como la lluvia, que el viento se llevó Ay pero ya, ya todo se pasó Como la lluvia, que el viento se llevó Pero me queda el recuerdo, que vivió nuestro pasado Sé que tú quieres volver, estrecharme entre tus brazos Porque de niña a mujer, mis amores te llevaron Porque de niña a mujer, tus amores te llevaron Y allá en Montería, Álvaro Negrete y Alexander Pader en Maracaya Y allá en Montería, Álvaro Negrete y Alexander Pader en Maracaya Y allá en Montería, Álvaro Negrete y Alexander Pader en Maracaya